Queridos amigos y amigas, hoy os propongo hacer un plato muy fácil y muy rico Colas de merluza en salsa, salsa verde, con espárragos y patatas Ingredientes He utilizado todo descongelado para facilitarlo Dos colas de merluza descongeladas Gambas, de las que ya vienen peladas Mejillones, carnes de mejillón que ya viene cocido Vino blanco Bueno, no vamos a utilizar todos estos espárragos, pero espárragos blancos Dos patatas, que ya las tengo cocidas previamente Esto no lo he hecho, pero es caldo de pescado Que en este caso yo congelo cuando hago caldo de pescado y lo he descongelado Otro día os enseñaré a hacerlo, pero de todas formas lo podéis sustituir por caldo de pescado el que se compra hecho Una rama generosa de perejil Una cebolla Dos dientes de ajo, le podéis poner más Y es que no me gusta mucho el ajo Una harita sopera de harina normal Y sal Tracazo en el fuego Y vamos a echar aceite de oliva virgen Una cucharada Dos cucharadas Y tres cucharadas Vamos a extender y aquí vamos a posar nuestro ajo con nuestra cebolla Una vez que el aceite ha tomado calor Pasamos nuestro ajo Una vez que ya huele un poquito hecho Pasamos 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 nuestra cebolla Y bajamos el fuego Echamos un poquito de sal Para que suya Para que suya La coca y cena la diluí en agua Y la añadí al final Yo he echado una cucharada Pero ya depende cada uno Como le gusta el espesica A la salsa Le damos unas pasadillas Que no sepa harina cruda Inmediatamente le echamos el vino A continuación El fumé de pescado No sé si he dicho caldo fumé Fumé que ya no tengo No he enseñado todavía La receta Pero normalmente Lo que hago es que cuando compro Mucho pescado Guardo la cabeza Las raspas Y luego lo sofrío Un poco Ya os enseñaré Porque no tengo Y ahora a continuación Eso lo hago cuando hago la paella Que compro mucho marisco O cuando compráis cualquier pescado La cabeza sirve para fumé Lo congeláis en daditos Y lo tenéis Y ahora le he añadido agua Y lo voy a dejar que hierva un poco Si no tenéis el fumé Le podéis poner Cardo de pescado comprado Incluso pastilla La de creen pescado Lo que queráis Cuando hierve El agua Con el fumé Con el vino Que hay que tenerlo Unos 5 minutillos hirviendo Le vamos a picar El perejil Ya digo bastante Porque es una salsa verde Lo movemos Esto es súper fácil A continuación Hemos pelado Y hemos hecho Rodajas gorditas Nuestras patatas Que ya os digo Están previamente cocidas Le echamos la sal Y las vamos a ir poniendo aquí Es conveniente Que estén cocidas Porque Si no Pues tendrían que estar Mucho rato ahí He tenido las patatas Unos 3 minutillos Tomando el sabor Hirviendo Entonces ahora Seguidamente Cogemos Mirad que Fíjate Es de merluza Más hermoso Y ya os digo Son descongelados Esto es Una comida Bueno Cada filete Pesa unos 230 200 gramos Que los he pesado antes Cogemos Los metemos aquí Porque esto va a estar hecho En nada Mirad que ricura Ahora Ahora Le ponemos Las gambas Hay quien le pone guisantes Yo he sustituido Los guisantes Por las patatas Porque los guisantes No me llenan tanto El mejillón Si queréis comprarlo fresco Yo es que hoy es de Hoy es lunes Hoy no hay pescadería En condiciones Ahora cogemos Hacemos así Mirad que rico Lo vamos a tapar 4 minutos 3-4 minutitos Poco Mirad Mirad Lleva 3 minutos Tapada Ahora cojo La abro Mirad Que punto tiene Y la muevo La muevo de esta forma Para que las filetas De merluza No se deshagan Y se terminen De hacer por arriba Prefiero hacer así A darle la vuelta Le subo el fuego Y esto está listo En nada Mirad que rico Bueno Vamos a probar Está riquísimo No le hace falta Nada Ni sal Ni nada Ahora ya colocamos Nuestro espárrago Al gusto Podéis poner 4 espárragos 4 espárragos Le voy a poner yo Lo seguimos moviendo Un poquitín En este punto La salsa Mirad Mirad como está Despesita ¿Ves? Que os gusta más La espesáis Para mí está bien Cogemos Lo tapamos Y ya con el calor Esto ya está listo Mientras ponemos la mesa Y ya termina de hacerse totalmente La fileta de merluza Hemos dejado reposar Nuestra merluza Unos 4 minutillos Entonces en este momento Abrimos Mirad Está No quiero que se me rompa Está totalmente En su punto Esto es una delicia Un plato Vamos a ver Para ver si está Hacemos así Mirad Se va en lámina Bueno Le vamos a poner Nuestro espárrago Una patatita Otro espárrago La gambilla Y Nuestro perejil No me digáis Que no es un plato Fácil Rico Y económico Si es todo congelado Como en este caso Os animo a hacerlo Gracias 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 Gracias.